Voy a manejar mi troca Por la madrugada No alcancé a despedirme Porque no pensaba Que en la muerte me esperaba Me tomó del brazo Gracias por sus oraciones Ya estoy descansando Descansando Recordando Todo lo bueno de la vida Que fui gozando Voy a abrazar a mi padre Cuando sople el viento Voy a besar a mi madre Cuando llueva recio No olvidaré mis pequeñas Mi mayor tesoro Karma, cuídalas Es lo que pide este morro El forturo Por seguro Les prometo que estaré En cualquier segundo Desde el cielo Yo los veo La clica que no me extrañe Pues acá nos vemos Hola que tal bandita de Youtube Espero que estén super bien Ya se la saben como siempre Mi nombre es David Casas Y como ven acá abajo En el título del video Hoy nos vamos a aprender Descansando de fuerza rígida En nuestra pelota Más chula y hermosa guitarra Entonces ya se la saben Si la quieren aprender Quédense en el video Pero antes Si eres nuevo en el canal Te invito a que te suscribas Ya que así no lo apoyas bastante Para que siga creando Este tipo de contenido Y de igual forma No puedo iniciar un video Sin antes agradecer A toda la bandita Que se ha hecho miembro Allá en SpirituGuitarrista.com De verdad Son una pieza fundamental Para que este proyecto Siga vigente De verdad Muchas muchas gracias Por todo el apoyo Y pues bueno Ahora si sin más choro Vamos a darle Bien pues ya estamos Listimos para comenzar E importante como siempre comentar La afinación de nuestra guitarra Va a ser normal Standard Mi La Re Sol Si Mi Como siempre Vamos a estar comenzando Con la parte del requinto Ya que incluso la canción Inicia con este Y posteriormente Vamos a estar checando La parte de los acordes Y el acompañamiento del requinto Que de hecho son los mismos acordes De toda la canción Y la parte del requinto Del inicio Lo vamos a dividir Únicamente en seis Partes Y pues bueno La primera parte del requinto La figura número uno De los tabs Va a ser esta Esa sería la figura número uno Y vamos a estar utilizando Primera y segunda cuerda Dedo índice en el traste Diez de la primera y medio En el traste Doce de la segunda Tocamos tal cual Dos veces Posteriormente vamos a regresar Aquí al ocho De la primera y diez De la segunda Y nuevamente aquí Al diez y doce Vale entonces Empezamos tocando dos veces Y luego vamos a hacer aquí Ocho y diez Diez y doce Ocho y diez Diez y doce Ocho y diez Diez y doce Realmente son cinco veces Haciendo este cambio Va Posteriormente a ello Simplemente vamos a pasarlos aquí Al traste catorce De la primera Y traste quince De la segunda cuerda Y se toca dos veces Y ya está Lento esa figura Entonces debería de quedar así Posteriormente llegamos a la figura Número dos La cual es esta Y bien como lo checaron Empezamos igual En el diez y el doce Dos veces Ocho y diez Diez y doce Ocho y diez Diez y doce Y aquí ya vamos a cambiar un poquito Vámonos aquí Al traste número quince De la primera Y diez y siete De la segunda De tal cual Tocamos allí una vez Luego catorce y quince Doce y trece Diez y doce Ocho y diez Siete y ocho Ocho y diez Con slide Al diez y doce Va Vamos a repetir Esa parte muy lento Esa figura muy lento Todo de corrido sería Llegamos a la figura Número tres Es muy similar a la figura Número uno Sería esta Realmente es prácticamente igual A la figura Número uno Solamente que cuando Terminamos aquí En el último Ves que hacemos el cambio Aquí al traste diez Tocamos nuevamente Allí en el traste diez Y hacemos un deslizamiento Hacia el traste catorce Y quince De la primera y segunda cuerda Y tocamos nuevamente ahí Si me explicó O sea Empezamos igual Dos veces aquí Los mismos cinco repeticiones De ocho Diez Diez y doce Y en la última Que terminamos ahí Tocamos nuevamente Haciendo el deslizamiento Al catorce y quince Y nuevamente ahí Catorce y quince Va Llegamos a la figura Número cuatro La cual sería esta De igual forma Es muy similar A la figura Número dos Empezamos igual Diez y doce Dos veces Ocho y diez Diez y doce Ocho y diez Diez y doce Y acá pasamos Quince de la primera Y dieziete de la segunda Catorce y quince Doce y trece Ocho y doce Diez y doce Perdón Ocho y diez Siete y ocho Ocho y diez Y diez y doce Es exactamente igual Que la segunda figura Pero solo que la segunda figura Terminaba aquí en el ocho y diez Haciendo un slide Al diez y doce Y aquí no Aquí sería ocho y diez Y luego diez y doce Va Lento sería entonces así Con eso estamos llegando a la figura Número cinco La cual sería esta Súper súper sencilla esta figura Y simplemente empezamos en el siete y ocho Tres veces Luego pasamos al diez y al doce Dos veces Entonces sería así Luego cinco y siete Tres veces Y dos veces Ocho y diez Para conectar con ello Ya con la figura número seis Que es la última figura del requinto La cual sería esta Y pues bueno Vamos a repasarla rápidamente Tocamos aquí en el traste número diez y doce Y sería abajo Arriba Abajo Abajo nuevamente Pasamos aquí al traste ocho y diez Diez y doce nuevamente Ocho y diez Ocho y doce nuevamente Y repetimos muy similar Al final de la figura dos Que era quince y diecisiete Catorce y quince Trece y doce Diez y doce Ocho y diez Ahí tocamos nuevamente ocho y diez Haciendo un deslizamiento Al diez y al doce Y finalizamos Con el siete y el ocho ¿Va? Esa figura toda de corrido muy lento Sería así entonces Y ya está Para la parte del acompañamiento Solamente van a ser cuatro acordes Para toda la canción Y la canción está muy muy sencilla Estos cuatro acordes Se van a repetir en la misma progresión Con el mismo rasgueo Durante toda la canción Y los acordes que utilizamos Son los siguientes Empezamos con un acorde De sol En esta posición Que sería cejilla Con el dedo índice En el traste número tres De la primera y segunda cuerda Dedo medio En el traste número cuatro De la tercera cuerda Y anular Traste número cinco De la cuarta cuerda Pasamos a un acorde De la menor Así como tenemos la mano La recorremos dos trastes Para aquí arriba Quitamos el dedo medio Y ahora la cejilla Va a ser Con el dedo índice En el traste número cinco De la primera, segunda y tercera cuerda ¿Va? Vamos a estar utilizando Un acorde de mi menor siete Para mi menor siete Vamos a poner La mano en esta posición Que sería Dedo medio Traste número siete De la quinta cuerda Índice de traste número cinco De la cuarta cuerda Y anular y meñique En el traste número siete De la primera y tercera cuerda ¿Vale? Y por último Utilizamos un acorde de do Con cejilla Que sería cejilla Con el dedo índice En el traste número tres Y anular meñique Y medio En el traste número cinco De la segunda, tercera y cuarta cuerda Y ya está Y el rasgo que vamos a estar utilizando Es el rasgueo básico En este caso comenzamos Con el acorde de sol Y el rasgo como les comento Sería Bajeo Arriba, abajo Alternamos el bajeo Ahora a la quinta cuerda Abajo, abajo ¿Va? Y este va a ser el mismo rasgo Para todos los acordes Pasamos a la Y exactamente lo mismo En el mi séptima también Y en el do por supuesto Que va a ser lo mismo Y pues bueno Ustedes le pueden meter Unos arreglitos ahí Para dar un poquito más De color a la canción La canción está iniciando De la siguiente forma Como checaron Hay un pequeño arreglo En la cuarta cuerda La cual sería Cuarta cuerda al aire Traste número tres Traste número cuatro Y cuando ponemos El traste número cinco Ya tenemos que tener La posición del sol Y empezamos con el rasgo Va Posteriormente Para pasar a la Pueden hacer el mismo arreglito Y simplemente sería así Y ya está Sería traste número cinco Seis y siete De la cuarta cuerda Cuando damos el traste número siete Sería el primer bajeo Ya del acorde de la menor Y de igual forma Para el acorde de mi menor siete Exactamente lo mismo Solamente que va a ser En la quinta cuerda Y sería cinco Seis y siete Y en el siete Y como les comento Sería el primer bajeo Del rasgo del mi menor siete Para el acorde de do Pues no metemos ningún arreglito Y simplemente bajamos En la quinta Sexta Y ya está ¿Vale? Vamos a dar una vuelta completa A toda la progresión Muy muy lento Empezamos entonces Con el arreglito Va Y esa progresión Se está repitiendo Durante toda la canción Exactamente igual Cracks Bien y prácticamente Con eso ya tendríamos La canción completa Desde luego Espero que les haya gustado Que les haya servido Ya saben que si fue así No olviden apoyarme Con un poderísimo like Dejarme allá abajo Sus comentarios Y desde luego Suscribirse al canal Para que no se pierda Ninguno de los videos Nuevos cracks Sin más choro Nos vemos en la próxima Hasta luego